El problema es que se ha desatado la inseguridad y los ladrones no nos dejan en paz, tanto al usuario como a los comerciantes. En los exteriores del mercado prácticamente uno no puede estar, porque es víctima de asaltos, víctima de robos, vienen los ladrones y los motopaxes, que son las personas las que están dilinquiendo aquí en el mercado. Sí, en estos últimos días, casi he de venir a una semana, será que se están incrementando los robos en la parte de afuera de los exteriores del mercado. Una compañera que se dedica al expendio de chocolate, café, sus sándwiches, el día domingo, 10 de la mañana, la asaltaron. Ella venía del mercado de La Dolorosa, en una mototaxi, y el señor de la mototaxi fue el que le extrajo el dinero y se le llevaron sus pertenencias. Otra vez, una compañera también que el día sábado, 6 y cuarto de la mañana, fue también víctima de la delincuencia en la parte de abajo del mercado, que también le asaltaron, le robaron, le sustrajeron 400 dólares, dinero en efectivo. Sí, así hemos mostrado aquí, que crea lo que, señora periodista, que quisiéramos que las autoridades competentes nos ayuden a resolver esto, Policía Nacional, que el señor alcalde nos incremente un poquito más, nos ponga por lo menos unos dos guardias, nos ayude en eso, porque ya prácticamente estamos cansados de los robos que están realizando. Y por eso la gente también está ahuyentándose, ya no quieren venir, porque se roban cascos de las motos, se roban al compañero, les trajeron también unos sacos de papo, un saco de limón del vehículo que trae la carga. Entonces, compañera, estamos prácticamente sumergidos en una inseguridad. Y lo único que pedimos es un apoyo, que nos ayuden, para que la Policía Nacional, por lo menos en la mañana, nos apoye con, claro, y el señor alcalde, a ver si nos incrementa, por lo menos en vez de un guardia, dos, para que el uno esté en la parte de acá, de los comedores, y el otro esté para la parte de abajo. Y el señor alcalde, claro, es lo principal que pedimos la Policía Nacional, porque creo que también la delincuencia, a vernos aquí, que estamos sin nada de custodia, entonces hacen de la suya. ¿En la mañana? ¿En la mañana? ¿En la tarde? No, en la mañana. Son los robos, son prácticamente solo en la mañana, en la tarde no. He habido robos últimamente y queremos pedir al señor alcalde que nos ayude con los guardias, a los de la Policía, que nos ayude con Policía, porque antes sí venían en la mañana, daban la vuelta en la tarde, y ya en las noches, o sea, tipo de seis también, porque ha habido tres robos seguidos, me parece, aquí, en el mercado. Entonces ya, pues, tememos nosotros por nuestra integridad, pues, venimos temprano. Hay muchas personas que vienen cinco de la mañana, desde ahí ya comenzamos a venir lo que es el patio de comida, las legumbres. Ah, sí, tengo, sí, sí, escuché algo de eso, pero es que del lado, de la parte de atrás del mercado es botado. Y entonces ahí llega cualquier persona y los asustan, pues. El policía solo viene, se toma la fotito y se va. Más, no demoran mucho, ni cinco minutos, porque lo que hacen es pararse, se acomodan, se toman la foto y se van. Me imagino, pues, una vez que ellos están 24 o 7, dicen los ladrones, y más bien los policías están bien cómodos ahí, no sé, bueno, dónde pasarán, pero así pasa, o sea, los ladrones están más pendientes, si estamos, este, sin, desprotegidos, sin resguardos, solo tenemos un guardia aquí en el mercado, y ese guardia no se alcanza para todo el mercado. Claro, pues la mayoría, una vez que los usuarios ya no quieren venir porque tienen miedo que vayan a ser víctimas de los ladrones mismos, pues.